¡Pelas! ¡Oh, qué pasó con ella! Bueno, ya solamente quedas tú Y... ¡Se te acabó la fiesta! ¡Se te acabó la fiesta! ¿Ya se murió? Por favor, dime que ya se murió Bueno, mientras voy a saquear a este Y voy a saquear a esta ¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dying Light Y continuamos desde donde nos quedamos En el capítulo anterior Donde, pues, técnicamente Continuamos en la escuela Pero necesitábamos una llave para poder ir al sótano Y esta es la puerta Que va hacia el sótano, quiero suponer Sí, acabo de meter la llave Y ya con esto, debo poder abrir la puerta Y me hago por atrás Por si de repente me sale, mágicamente Un zombie ¡O de su pelona! ¡Quítate, quítate, quítate! Casi Uy, ¿y los dos corren? No me digas que los dos son de los que corren A ver, pues, láncense ¿Qué están esperando, desgraciados? ¡Pelas! ¡Pelas! A ver, ahora tú ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando, hijo? ¡Ven! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Oh, qué! ¿Por qué no le atino? ¡Listo! ¡Uh! ¡Uh! Estos señores ¡Oh! Llegaron así De la nada De la nada Llegaron ¿Por dónde salieron? ¿Salieron por aquí? Salieron por aquí Estos desgraciados Ya no hay nadie por aquí Igual y me abrieron una puerta Donde puedo encontrar Piezas de metal Porque quiero piezas de metal Creo que puedo mejorar todavía Un arma más Si encontrara piezas de metal Pero Ya no hay nada por aquí Mi instinto de supervivencia Ya no me dice que haya nada por aquí Así que yo he pensado que iban a salir zombies por acá Y resulta que me salieron por la espalda Pero bueno Así sucede en estos juegos En este tipo de juegos de suspenso Las cosas pasan de la forma En que menos te Lo esperas ¿Qué es esto? No me digas que son orines ¿Es agua o son orines? Una damita Que está ahí agonizando Bueno Vamos a quitarla de su sufrimiento ¡Tome! 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 Puro cenageta Puro cenageta Así se le acaba más rápido el sufrimiento Y apart ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Qué carajos Acaba de pasar? ¡Uh! Me salió uno de esos que explotan Y ni cuenta Bueno Tendré que usar mi último Es el último botiquín que me quedaba ¡Carajo! ¡Oh! Piezas de metal Bueno Bueno Es el único El último botiquín que me quedaba ¿Puedo hacer otro botiquín? A ver Tengo que ver si puedo hacer otro botiquín ¡Oh! Sí Puedo hacer otro botiquín ¡Qué bueno! Porque ya era el último que me quedaba Una ganzúa más ¡Uh! Me acabo de gastar la pieza de metal Bueno Bueno Ni modo Es por aquí Y algo está a punto de suceder Ah no Aquí está esta muchacha ¿Cómo se llama? ¿Me echas una mano por favor? Claro Se llama Jade O Jade Depende del idioma ¿Qué burro eres Crane? No te falta asomarte por la puerta y gritar Estamos aquí Vengan por nosotros Oye A veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo Me Me lleva Eso es Explosivo plástico ¿No? Coge esto y llévalo a la torre Yo me ocuparé de estos cabrones Pero ¿Cómo creen? ¿Cómo carajos? ¿Qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos ¿Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería? Yo me encargo Vete Nos reuniremos en la torre Ujole Pero no tengo balas Si tuviera balas de mi fusca Prométeme Que no dejarás que Regín se acerque ¿Qué? Claro Lo prometo Lo prometo Tú vete Híjole Si tuviera balas en la fusca Joder Híjole Ahí viene Bueno Ni modo Tendré que usar La poder ¡Uy! Esto es para ti Pelas ¡Uy! No puede ser posible La estoy regando La estoy regando Tengo que usar esta ¡Uy! ¡Uy! Perdón si vieron un pequeño corte Pero al parecer se me inhibió el sistema Cuando Cuando me mataron No sé por qué Pequeña falla técnica Lo siento mucho Pero Me mataron No sé si se alcanzó a grabar Si me mataron Pero bueno Ya estoy de regreso Ya estoy de regreso Y esto me está cansando Me están cansando estos ¿Eh? ¡Uy! ¡Carajo! Tengo uno en la espalda todavía ¿En serio? ¡Vete de aquí! Por una fregada No puede ser posible Que me estén Me están matando estos Bueno Entonces tendré que usar plan B Y la idea aquí ya no será pelear con ellos Sino Correr Porque No les puedo ganar Definitivamente No puedo No puedo Así que Vamos por acá Vamos por aquí Vamos por aquí Eso es Eso es Esta es la estrategia Esta es la estrategia ganadora Me enfrento Me enfrento a ellos De esta forma Y voy a tratar de darle en la cabeza Si, claro Si le puedo atinar con esto ¡Pelas! ¡Bien! En la cabezota ¡Joder! ¡Claro que dolió! Toma otro Para que se te quite Y uno más Uno más Para que se te quite Pues a ver Atrévete Papacito ¡Pelas! ¡Pelas! ¿Cómo me cubro? Es que Mi mono no se cubre Mi mono no bloquea No bloquea golfe Solamente pega y ya Se acabó Es todo lo que hace Bueno Voy a tratar de darle otro en la cabeza ¡Oh! Y me lanzó un cuchillo Bueno Ya peló uno Falta otro ¡Uh! Es que ¿Cómo hacen eso? Yo no puedo O por lo menos No sé No sé cómo Me lanzó una estrellita Y hasta yo me moví a la derecha ¿Qué tal? ¿Qué tal esos reflejos? Nada No me das No me ¡Uh! ¿Qué carajo? Bueno Me voy por acá ¡Uh! 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 Oye mono ¡Huyo! 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 ¡Bien! 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 ¡Uh! Esta estrategia está funcionando mejor Que la otra ¡Híjole! Tengo que cambiar de arma Porque esta Se me está echando a perder Y es la buena No puedo Igual si le apunto con la fusca ¿Sabrá que no tiene balas? Me pregunto si este mono Sabrá que no tiene balas No, creo que Creo que sí sabe que no tiene balas ¿Cómo? ¿Quién? ¡Uh! Tamales de pollo No le atiné Bueno Voy a saquear a este Inventario lleno No puede ser ¡Uh! Bueno Voy a sacar esta Ah, ya se fue el cobarde Bueno Por mí está mejor ¡Perfecto! ¡Dinero! Aquí Hay una puerta Que no se abre Y allá Hay unos Tengo que eliminarlos A fuerzas ¿En serio? ¡Pelas! 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 No puede ser posible Es que ¡Uh! Es que ¿Cómo se cubren ellos Si yo no puedo? ¿Cómo se pueden cubrir ellos Si yo no puedo? ¡Carajo! Bueno Vete para allá Vete para allá Rápido Rápido ¡Uh! Toma Toma Así quieres pelear pues Así quieres pelear A la brava A la brava Entonces será No, no, no Espérate, espérate Yo nada más estaba bromeando Yo nada más Estaba bromeando ¿Sabes? En verdad No, no quería matarte Amigo Solamente estaba Jugando contigo A las luchitas ¡Uf! Es que ¿Por qué No se muere el maldito? Bueno Tendré ¡Uh! Que aguantar un poquito más así ¡Pelas! ¡Pelas! Todavía No se ¡Uh! Ahora sí lo pude matar Y de hecho Hasta le quité la cabeza Bueno Me curo Y reparo el arma No puedo No me queda de otra Más que No Tengo inventario En el inventario Tengo más armas Voy a usar Esta llave Y la voy a cambiar por esta Y esta la voy a cambiar por esta Así De esta forma De esta forma Así Espero Espero En serio Espero que esto me Me sirva ¿Qué hay por aquí? Esto no lo puedo ver No En las gavetas Hay algo importante No hay nada importante Tengo que matar a los hombres de Rise Y si no me equivoco Falta uno Si no me equivoco Falta uno Eran tres Y apenas he matado A dos O ya maté a los tres No Creo que De hecho Ya maté a los tres A ver Voy por esta puerta Sal del colegio Bien Uh Joder Jade y yo fuimos En busca de Anticina Y en el caso Hemos encontrado explosivos Ahora tenemos que salir Oh ¿En serio? ¿Qué es esto? Estoy seguro De que necesito ¿Qué es esto? ¿Qué carajos es eso? No puede ser ¿Aquí? Uh Es de noche Y la ciudad Está plagada Crane Antes has dicho Que teníamos que hablar Si no encontrábamos Anticina Um Ya Olvídalo Jade Ya no es importante Bueno Escucha Le voy a dar los explosivos a Said Tú habla con Rahim Asegúrate de que no se acerque a la polmena Lo haré Jade No te preocupes Gracias Noche superada ¿En serio? ¿Ya se hizo de día? Uh Genial Ya se hizo de día Uh Pero aquí hay una doña Superé la noche Pero aquí hay una doña De todos modos Tengo que matarlo Oh Uno en el cuello Ya estoy agarrando más puntería con esto Pelas 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 Ahora usted Téngala Téngala En el puro cráneo Ya estoy agarrando más puntería Eh En serio A ver Métase doña Métase Métase Yo no le tengo miedo Sáquese por allá Oye Ya mis golpes No sé si hacen más daño O qué Pero si se fijan Ya son como que Más certeros Pelas Pelas Uh Qué pasó con ella Bueno Ya solamente quedas tú Y Se te acabó la fiesta Se te acabó La fiesta Ya se murió Por favor dime Que ya Se Murió Bueno Mientras voy a saquear a este Y voy a saquear A esta Y el otro se levanta Y Uy Me alcanzó a meter Quítate Ya soy zombie No me puedes hacer nada Quítate Ahora Uh Superé La noche Uh De pura En serio Que fue pura suerte Que salí Y estaba amaneciendo De pura chiripada Eh Porque si hubiera Seguido siendo de noche Créanme Que no me hubiera Sentido capaz De superar la noche Ni de llegar a la base Con solamente Las armas que tengo Porque de hecho Creo que las armas que tengo No le hacen nada De daño a los A los Diracundos O no me acuerdo Ni como se llaman Esos monos Que salen de noche A ver Por acá Vamos a ver Hasta donde esta Mapa Y si esta muy largo Pues como ustedes saben Para no hacer mas largo El video Voy a hacer un corte Y si De hecho Voy a hacer un corte Y voy a teletransportarme A aquel lugar En 3 En 2 En 1 Listo Acabo de llegar Me vine corriendo Lo mas rapido que pude Y acabo de llegar No paso nada interesante En el camino Simplemente Me descalabre a un zombie Y listo Eso fue todo lo que paso Si hubiera pasado algo mas interesante Obviamente Pues lo hubiera Lo hubiera grabado Miren Aquí esta lleno De misiones secundarias Esta lleno de misiones secundarias Es lo que les digo Miren Este fulano Que se llama Blake Tiene una misión secundaria Y son las misiones Que me gustaría hacer Esa casa roja O mas bien Esa casa De la que sale humo rojo Cual casa Como pretende Este tipo Que vea la casa Desde aqui A ver Cual casa Casa de humo rojo No No se A ver cual De que se trata Señor Crane Le suena de algo Un hombre llamado Volkan Yasif Dal Volkan Dal Claro Es el dueño De ingeniería Petronífera Volkan Y el hombre Mas rico de Harran Correcto El señor Dal Necesita sus servicios No sabia Que aun seguia en la ciudad Casi todos sus empleados Fueron evacuados Pero quedan dos ingenieros En los barrios bajos Son dos hermanos gemelos Tolga y Fatin Están trabajando En un proyecto especial Pero es confidencial Y no puedo hablar de él Le aseguro que la importancia Del proyecto es incalculable Pues No me molestaré En calcularla Los gemelos Son unos ingenieros excelentes Pero también son un poco Peculiares Esto Sumado a los problemas Derivados De trabajar en este entorno Hace que el proyecto Vaya con retraso Al señor Dale Le gustaría que los ayudase Con el proyecto Como puede imaginar La recompensa será generosa ¿Qué tengo que hacer? Lo que le pidan Solo le necesitarán De vez en cuando Para hacer algunas tareas Que no durarán mucho Eliminar obstáculos Podríamos decir Se pondrán en contacto Con usted Cuando le necesiten Me lo pensaré Ah bueno Son como tipo Misiones secundarias Pero al parecer No se pueden activar Inmediatamente Quiero ver con este Fulano Pero no No vende Rayos Yo pensé Que vendería Oh Pero estos son Gratis Todo esto es gratis Uh Todo esto que me da Es gratis Yo pensé que Que vendía ¿Alguien de ustedes vende? Señores ¿Alguno de ustedes Vende cosas? Oh Aquí está una tienda ¿En qué parte de la casa Suelen estar? Ajá 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 Tú vendes Armas Balas Balas Algo Yo quiero balas Cable eléctrico Bla 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 Botiquín Ganzúa No Me lleva al carajo Pero por qué no venden balas Uh ¿Dónde podré comparar balas? En serio Si alguno de ustedes sabe Dónde puedo comprar balas Hágamelo Saber Por favor Y le estaré Muy agradecido Porque si tuviera la pistola Ya no batallaría tanto Para la cuestión de De pelear con zombies Y todas esas cosas ¿Sabes? Conoces a Shafar ¿Verdad? Del garaje Está buscando un buen corredor ¿Para qué? No ha querido decirlo por radio Creo que es algo importante Está bien Son demasiadas misiones secundarias En serio Demasiadas Creo que me voy a subir al elevador Y voy a ver Qué pasa con la misión principal A ver Qué es lo que sigue Y las misiones secundarias Ya no las voy a hacer en Ya no las voy a hacer Durante la grabación Las voy a hacer fuera Para subir al nivel Y que no me pase Lo que me acaba de pasar hoy Que me la están parte y parte Porque no subo de experiencia Y yo casi estoy seguro De que mi mono Debería poder Bloquear golpes Pero no los bloquea ¿Por qué estoy vibrando? Uy Me está dando el patatús Me está dando El patatús A ver Necesito Con urgencia Ah caray no No es aquí No es aquí Es en la azotea Vamos a la azotea Más arriba Todavía Más arriba Me estaba dando el patatús Empezó a vibrar el control Y la vista se empezó a nublar Y así pasa Cuando me está dando el patatús ¿Quién me ha contado Lo de los explosivos Que encontraron? ¿No es perfecto? Jade se los dio a Said Él estuvo en una brigada De explosivos Y sabe del tema Sí Hemos tenido suerte Aunque habría preferido Encontrar algo de antifina Mi colega Omar Se está asegurando De que Said Les ponga unos buenos Temporizadores Tenemos que salir De friega Antes de que exploten ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí Hay que volar el nido Y ahora es posible Pero si se hace Lo haré yo solo Pero es mi plan Y lo ejecutaré A la perfección Pero Qué gacho No vale la pena Discutir contigo ¿A que no? Pues bien Contactaré contigo En cuanto Said Termine con las cargas ¿Me dijo gacho el culano? Supongo ¿Rahim trato hecho? Sí Trato hecho Y otra cosa No paro de ver Un tipo de infectados Muy extraño ¿Está el doctor Zer En su camión? Me gustaría comentárselo Que va Está en la enfermería Viendo a la doctora Elena Gracias Hasta luego Muy bien Ese infectado Es el que vi al principio Que le dije al doctor Zer Y que no me creyó Porque al parecer Nadie Jamás En su vida Ha visto un infectado De ese tipo Pero yo soy el primero Que lo ha visto Uh Espero que no sea una raza de No suena como Bajer De zombies De zombies alienígenas Extraños ¿No? Ja A ver ¿Tú qué? Aquí no es Es más abajo Tengo que volver a bajar Pero ¿Dónde está el elevador? Ya hasta se me perdió No Más bien es por la escalera ¿Cuál elevador? Mmm Escalera 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 Bien Voy por acá Voy por acá Y es de este lado De este lado No De este lado Por aquí Esta es la enfermería Oh Pero ¿Dónde venden balas? Yo quiero saber Dónde venden balas ¿Tiene un minuto? Ah Eres Kane No ¿En qué puedo ayudarte? Kane ¿Recuerda que le conté Lo de aquel infectado extraño Que vi? ¿El que me miró Y salió corriendo? Bueno Pues acabo de ver otro Y ha hecho lo mismo Creo que he oído hablar A tus compañeros De esas criaturas Los llaman huidizos Por lo visto Prefieren ciertas áreas De la ciudad Pero solo aparecen de noche Por casualidad No podrías capturar a uno Y traerme una muestra De carne ¿Verdad? Mira Se me ha ocurrido algo Sé que son conjeturas Pero si esas criaturas Prefirieran las áreas Donde dejé Mi cebo experimental Bueno No nos precipitemos Pero recoge una muestra Por favor Y tiene que estar fresca Así que tráemela rápido Muy bien ¿Y dónde puedo encontrar A esos seres? Me han dicho Que el dependiente ese Les está siguiendo la pista Ok Bueno Nada más me tienen dando vueltas Para un lado Y para otro Me convertí en un vil mandadero Esa es la cuestión Me convertí En un vil mandadero De esta gente Pero bueno En fin Eso lo haremos En el capítulo que sigue Porque por el día de hoy Ya el tiempo es avanzado A ver Bajo por el elevador A ver que me puedo topar En la parte de abajo Antes de despedir el capítulo Puede suceder algo Algo interesante Tengo que sacar un pedacito de carne Desnucarme Me tengo que desnucar A uno de esos zombies verdes alienígenas Y quitarle un pedacito de oreja O algo así No sé Un pedacito de carnita Y traérselo al fulano Pero al parecer No hay nada interesante Aquí está el dependiente ¿Qué puedo hacer por ti? El doctor Cere dice Que sabes dónde encontrar A esos Huidizos A los infectados Súper rápidos Cubiertos de ampollas verdes Ah, sí, sí Puedo decirte A dónde ir Aquí Aquí Y aquí Aunque Si te digo la verdad Si aún no te has metido En problemas No hay razón Para ir a buscarlos Muy inspirador Gracias O sea que son muy malos Esos fulanos Bueno Persigue a un huidizo De noche Y cógele Una muestra de tejido Necesito Quitarle una oreja O algo así Pero eso Será en el siguiente capítulo Yo espero que les haya gustado El capítulo del día de hoy Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y... ¿Eh? Huidizos Los huidizos Son un tipo de infectados Único Bueno, como sea Yo me despido Y no se olviden De seguirme en las redes sociales Si quieren dejarme Alguna petición O quieren comunicarse conmigo Bien pueden Comunicarse conmigo En las redes sociales Nada Que si me necesitas Estaré en la estación marítima Ayudando a Morgan A preparar la barcaza ¿Sabes lo más raro? Dice que lo extorsionó Un hombre joven Cuya voz era muy parecida A la tuya Tú no sabrás nada Del tema por casualidad ¿Verdad? Cuate Tengo prisa Hasta luego Spike No, yo no sé nada Eso, bueno Nos vemos la próxima Chao Brincote